bueno amigos aquí voy a hacer mis experimentos otra vez espero a ver si no salga ahora si voy a hacer no se dejen su comentario ahí si se llama pudín o budín cuál es el nombre correcto ok aquí voy a estar usando pan cuatro huevos que ya están aquí ya previamente batidas cuatro huevos voy a estar usando 22 latas de estos leches leche evaporada una de leche condensada aquí vamos a estar usando una cuchara de esencia de vainilla vamos a estar usando polvo de canela molida y vamos a estar usando una barra de mantequilla pero este para que deshacerlo y para hacer para para hacerlo tengo estos dos moldes miren este molde y tengo este molde igual lo mismo vamos a hacer nuestra azúcar a este deshacerlo al caramelizarlo como se dice y echarlo aquí vamos a echar el condimento esto no va a ser molido esto va a ser así ok ya que yo tengo listo todo esto vamos a proceder a echar lo que es la leche condensada o si leche evaporada aquí que más que no sé por qué me salieron de diferentes colores pero bueno vamos yo creo que es diferente bote diferente bote me parece mire entonces bueno bueno no hay problema todo va en el mismo lugar ok ya que tenemos todo listo eso vamos a echar lo que es nuestro leche este leche con como es condensada muestra lo que como va todo va todo en el mismo lugar vamos a estar echándole aquí este con esa cuchara donde batimos el huevo mire mire que quede bien limpio y después vamos a estar batiéndolo revolviéndolo pues bueno y aquí vamos a estar echando lo que es el como se dice el huevo que ya batimos mire ahí va el huevo ya que está eso vamos a echar lo que es lo que es este nuestro esencia de vainilla mire yo siempre le pongo un poquito más eso que ahí está conejo blas a dónde vas con ese rabito que llevas atrás ok y ya de aquí vamos a poner lo que nos aquí vamos a estar ahora sí bryan aquí nada más muevelo así entonces ahora vamos a estar poniendo un poquito de mire canela molida conejo blas ok entonces ya que está listo todo eso vamos a echar lo que es nuestro este nada más muevelo así dijo así 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 entonces vamos a estar echando lo que es nuestra mantequilla que ya brevemente ya lo hicimos mire ahí está mire ok mire ahora lo que procede es moverlo moverlo espero que que hayan puesto atención mire lo movemos ya todo junto lo mezclamos completamente bien mezclado mire no sé dejen ahí su opinión o dejen ahí su comentario como ustedes lo preparan como lo prepara yo yo no sé si el pan lo hice muy grande pequeño no sé dejen su comentario pero aquí ya está listo miren ahí aquí ya está listo entonces quiero ver si cabe en un solo molde en un solo molde lo voy a hacer y si no cabe pues bueno mire así es como va a quedarme disculpen es que como salí del trabajo entonces dije voy a hacer un budín entonces mire un budín o un pudín es como no sé cómo es pues pero ahí dejen su comentario cómo es mire ya que está ahí ahí vamos a dejar mientras vamos a hacer la azúcar la azúcar está por aquí mi sobrino me está ayudando la azúcar vamos a ver que no se vaya a quemar porque se quema ya valimos cheto nos tiene que mover mire cómo tiene que quedar la azúcar mire no quemado completamente quemado porque si se quema le va a saber mal mire como lo como me quedó ahora sí ya estoy agarrando práctica mire me está quedando y de y de y de y de y de y de así debe de quedar no debe de quedarte muy oscuro porque si no es como si se estuviera quemando que mire ahí ya quedó chingón vamos a apagarlo mire mire miren este miren mire jaja y ahí tu papá tu mamá ya me estoy volviendo experto yo en esto mire ok mire ahí está estaba yo pensando de hacerlo en en el en las charolas pequeñas esto le voy a mostrar ok y antes de que se nos ponga ya tenemos que ponerlo así como alrededor mire hacerlo de esta manera mire para que se vaya cara a la misca esté poniendo así todo alrededor mire ahorita les voy a mostrar tengan mucho cuidado porque esto está súper súper caliente ok mucho cuidado mucho cuidado de verdad cuando trabajen con azúcar así caliente tengan mucho cuidado ok entonces ahorita vamos a estar asiento miren me está van a ver ustedes más de cerca para caliente está caliente esto mire tiene que ser de esta manera así 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 pues ya por poquito me está quemando ok de así para que cuando quede tu tu pan allá adentro todo lo que tengas que poner ahí los ingredientes vamos a dejarlo que se enfríe un poquito ok que se enfríe poquito pero así es como tiene que quedar tu azúcar mire que chingonería vamos a regresar después yo quería hacerlo en estos moldes pero yo creo que aquí me me cabe bien esto aquí porque aquí lo vamos a dejar ok así es que vamos a dejarlo en igual es como en el baño maría vamos a dejarlo por una hora vamos a estar revisando lo ok revisando lo para para saber cuando ya está bien 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 listo ya para ejecutar no lo así es que ahí vamos bueno amigos disculpen si por ahí se cortó el audio de mí de lo que estaba grabando este pero bueno ya que pasó lo lo que es este una hora exacto ya mi budín o budín o pudín no se dejen su comentario ahí ya está listo ya 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 está ahorita lo vamos a sacar para ver cómo están ya ni puedo hablar ya ni puedo hablar pero bueno vamos a sacarlo y vamos a ver cómo nos quedó nuestro budín bueno miren ustedes cómo salió ya mire cómo está se ve así porque es el lo que está aquí arriba es el pan por eso yo dejen su comentario o sea cómo ven yo no molí el pan como ustedes vieron ahí ahí se ve cómo hice le hice pedacito de pan lo metí pero ahí dejan su comentario si es necesario molerlo o así bueno yo lo mire así entonces lo hice igualito como mire en un vídeo entonces pero yo soy como los chinos yo copeo y la mera verdad que pues no sé ustedes opinen a mí me gustó cómo salió cómo se ve se ve duradito la prueba de que por ejemplo cuando tú sabes que ya está cocido es que agarras un cuchillo y sale el cuchillo limpio es porque está bien así es que dejen su comentario y estamos a ver cómo nos quedó vamos a ver a ver cómo nos quedó no manches mire todavía tiene más azúcar aquí pero bueno así vamos a dejarlo vamos a lavarlo la mera verdad se mira el pan vamos a enfocarlo más de cerca mire mire entonces voy a tratar de cortar un pedazo para que ustedes vean a ver bueno vamos a ver aquí viene lo bueno dicen por ahí que el nombre del padre dijo el espíritu vámonos a ver miren ustedes ahí está así es como quedó y viene lo bueno lo voy a probar ahorita bueno mire no lo van a creer no lo van a creer pero me cae me cae me cae me cae que salió chingoncísimo mire neta mire está caliente en eso hay que dejarlo que se enfríe pero no manches lo que lo que le hace dar el sabor así el toque es la esencia de vainilla y el can la canela que yo le eche o sea que como que tiene más sabor a eso pues a eso pero neta esto no tiene madre me cae me cae me cae me cae no manches delicioso esto esto es mi pastel de mi cumpleaños yo mismo lo hice con mis propias manos gracias de verdad que hoy fue un día de como que con ganas de llorar nadie me había festejado así mi cumpleaños por ejemplo cantarme las mañanitas una vez si me pidieron que pusieran las mañanitas pero te agradezco mucho primo el más caro muchas gracias de verdad yo ahí he estado escuchando desde que tú abriste tu en vivo nomás que no quería salir porque yo sabía que todos iban a estar comentando y otra de las cosas que yo siempre pasa conmigo me cuesta un poco de trabajo al como se llama al escribir por eso entonces si algunos de los que estuvieron en tu chat se me pasó no saludarlos les pido disculpas pero muchas gracias 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 gracias